No merece andar impune en las calles. Ya le decíamos al inicio del noticiero que la Cámara de Diputados aprobó algunas reformas a la ley de educación para prevenir este complejo problema que ataca a las sociedades del mundo, en particular en nuestro país también, el problema llamado el bullying. Y tenemos precisamente con nosotros a la diputada Marisabel Ortiz, diputada del Partido Acción Nacional, diputada que fue una de las principales impulsoras de estas reformas. Gracias, buenos días. ¿Y en qué consisten? ¿En qué va a cambiar este tema? ¿Cómo se va a poder prevenir este gran problema del bullying en las escuelas? Héctor Diego, primero que nada, buenos días. Gracias por esta oportunidad de estar aquí y de comentarles a los ciudadanos cuáles son las inquietudes que los diputados planteamos en estas iniciativas. Efectivamente ya no es decir la convivencia en una escuela es normal cuando se está molestando unos a otros, es concientizar que estamos formando a la futura sociedad en las aulas. Y entonces lo que planteamos claramente es que ya haya acciones concretas, que todos los involucrados en el proceso educativo, dígase padres de familia, directivos, maestros, los propios alumnos, estén siendo responsables, actuando en acciones y en programas de prevención, de atención y de solución. Ya no podemos decir y depender de que si el maestro dice, ah, pues a lo mejor se están molestando, los dejamos ahí. No, ya tiene una obligación por ley que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, que efectivamente pasará a la Cámara Revisora con los senadores, pero que será una responsabilidad de los involucrados en el proceso educativo para resolver estos problemas. ¿Cuáles son estas acciones concretas o qué ejemplo nos podría dar diputada para que precisamente se prevenga o que una vez que sucedan estos actos de acoso a los niños, por parte de los mismos niños o incluso también en algunas ocasiones de maestros o de un ambiente general, estructural en algunas escuelas? ¿Cuáles serían estas acciones concretas? Bueno, en primer lugar, enriqueciendo mi propuesta, algunas compañeras plantearon que dentro de los reglamentos de las escuelas se integre un tema de seguridad escolar. Es decir, ya tendrá que verse establecido de manera muy concreta en cada escuela, en sus propios reglamentos, las acciones que tendrían que realizar cada uno, pero además le incluimos a la Ley General de Educación que en el proceso educativo se integra la palabra tolerancia. Antes solamente se hablaba de libertad y responsabilidad y entonces tenemos datos alarmantes donde, pues, en una encuesta se les preguntaba a estudiantes de secundaria y ellos decían que no querían convivir con personas con discapacidad, casi un 50% de los estudiantes, que veían normal que los hombres les pegaran a las mujeres un 16%. Datos que nos hablan de que nuestros niños están, pues, percibiendo una convivencia social que no es la adecuada y por eso es tan importante que se impulse este tipo de convivencia siendo tolerante a quien es diferente, a quien piensa diferente y a quien necesita también, pues, del que tiene al lado, con el que tienes que convivir. Entonces, por eso nos parece tan importante, Héctor Diego, el ir reflejando todo este tipo de cosas, pues, ya en las disposiciones legales, en la propia Ley General de Educación y, bueno, en los reglamentos de las escuelas. ¿Qué se ha dicho sobre esto en el sistema de educación público, en las escuelas? ¿Están capacitados los maestros para llevar a cabo estas acciones? Bueno, efectivamente también la iniciativa contempla un proceso de sensibilización, de capacitación. La proponición de educación quiso enriquecer y conjuntar todas las propuestas de todas las diputadas, que efectivamente éramos puras mujeres en ese momento, para que entonces se pudiera hacer un proceso mucho más completo. Es decir, involucramos a todos, ponemos acciones concretas, nos vamos al tema preventivo, al tema de solución, pero también, pues, ya con disposiciones hacia las escuelas, con un proceso de formación y sensibilización a todos los involucrados en el proceso educativo. Finalmente, diputada, ¿qué tuvo que pasar para que hasta ahora se llegara a unas reformas de este tipo, que se atacara realmente de manera legal este asunto, que de verdad lleva ya, pues, muchos años, mucho tiempo, y que perjudica a los niños, a las escuelas, a la sociedad en general? Bueno, Héctor Diego, aquí fue un proceso de algunas iniciativas planteadas, y el irlo empujando dentro de la propia comisión, ese proceso que a los diputados nos corresponde, hacer ese cabildeo, ese acercamiento, el ir conociendo una servidora, lo que hizo, bueno, no fue llegar con una iniciativa de la noche a la mañana, sino conocer cuáles iniciativas se habían presentado previamente en otras legislaturas, qué podíamos hacer para retomarlas, y sobre eso irlas enriqueciendo, y eso fue lo que hicimos. Ahora nos corresponde también buscar que los senadores la puedan impulsar, para que se pueda, pues, ya aplicar como tal, y que las escuelas puedan generar acciones, como decíamos, y programas para resolver este programa y este problema tan grave. Pues gravísimo el problema, sin duda. Ojalá que pase sin problemas por la Cámara de los Senadores, y, bueno, pues, enhorabuena por estas reformas que ya se necesitaban en nuestro país también. Gracias, diputada. Al contrario, gracias a ti, Héctor Diego. Todo un gusto y estaremos comentándoles cómo va avanzando también esta, pues, iniciativa, ya la minuta hacia el Senado. Seguiremos en contacto. Gracias. Buenos días. Por lo pronto vamos a otras cosas, un avance del pronóstico.